Estamos aquí en el Parque de la Pedrera, un autódromo de primer nivel. Dimos una vuelta y los invitamos a que lo vean por la página web del diario. Última vuelta a máxima velocidad en la recta principal de San Luis, por la victoria, Rossi Giortelli. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.